muy buenas gente bienvenido a un nuevo vídeo para el canal y hoy trae aquí un mazo no fantasía obviamente porque más no se ve muy bien desde fuera pero obviamente de mira juego no es ni de pero creo que bueno por si se juega bien puede sacar bastante victorias y no sólo en plata o en mi buen porque ahora mismo tiempo a la ok por el tema de que bueno pues eso ha rotado todo acaba temporada o que ya sigue siempre no sólo en plata en oro o en platino no básicamente puede dar buenos resultados y muchas buenas ligas ahora incluso un diamante o incluso en mítica de que verlo pero el mazo pinta muy bien por cierto suscríbete no sé ya lo método y clara por voy a comentarlo aquí empiezan por el turno 1 creemos que hace yo una gasolina es una carta que obviamente se juega por el combito mini sinergia que tiene con otra carga tenemos de coste 2 que es disputa mortal básicamente el combo trata de sacrificar casa de onda y o matar un importante proponente que no suele ser el caso o ponerte un tesoro ok lo normal es ponerte dos tesoros con esto te cuesta gratis el hechizo y encima robas dos cartas ok es un rampeo de doble maná para siguiente turno y encima roba dos cartas es que pintaca de la nada ok y si me encanta obviamente me encanta esa energía y obviamente llevamos 4 y 4 por lo mismo cuando propias declara en de cada y el legendaria lo sé perfectamente pero bueno cuando entra por un tesoro así que por eso es sorbenta no dice que básicamente la otra arquitectura controlemos es que no por muy bien es que aquí una cosita que hoy de hecho ha hablado con un amigo no conocido no que básicamente creo que es igual al maná de tesoro que saques o caída y es importante por el tema de los pandragón pero bueno ahora lo veremos el caso bueno pues si lo pagas por ejemplo con maná de tesoro alguna de tus criaturas pues entra con esa cantidad de maná pero donde maná no de contadores más o más uno encima claro que ocurre que sirve con los pandragón si no entendido mal en trata y tenemos gol para dragón y usamos tenemos cada línea en mesa y usamos un tesoro para pagar mejor dos manás de otro bicho en otro gol fandra como un ejemplo entra con dos contadores más uno más uno por ejemplo si usamos tenemos tres tesoros ok tenemos gol pandagón en meses queremos jugar otro usamos seis manás ahí que estamos sacamos seis manás y usamos 5 para jugar con los pandragón entraría si no lo se mande con cinco contadores ok porque fue pagado todo con tesoros y bueno continuamos tenemos de coste 3 dividiendo de cero más sabía venir un poquito de interés y bueno pues de irrupción más también se puede decir que dictaba prisma es un poquito que idea de controlero no un poquito más de elemento control en la mesa no para eso tomar un poquito control de la situación a veces o intentar encaminarla por donde nos convenga y obviamente llamamos un banquillo podemos aprovechar con el tema de dividir entre cero ok todo lecciones como inscripción de mascotas como otra win con adicional tenemos aparte de cose 3 comerciante de puerto calavera para sacrificar a cualquier tipo de bueno cualquier tipo de cultura cualquier tipo de tesoro y robar carta por ello tenemos una carta la cual está me ha flipado más por toda la cabeza porque es verdad que podemos llegar a comprar en este mazo ok es un especie de combo pequeño minicombo que hoy llevamos que es con short en este caso muy bonito el nombre bueno si fuéramos a crear una ficha de cría una ficha de tesoro o más creamos en vez de esas fichas creamos una más o que una cantidad adicional que ocurre que por ejemplo te llevamos cuatro copias también de propina inesperada y al hacer propina inesperada conseguimos obtenemos en este caso más maná del que gastamos sí muy importante porque ponemos bueno si tenemos amigos para con en mesa es un combo que es complicado de que funcione pero que está ahí ok básicamente pondríamos teniendo en la mesa con los pandragón mayor ok pondríamos tres tesoros quedan seis manás y hemos gastado cuatro manás para jugar la propina inesperada por lo que quieras o no sigue rentando o por ejemplo hacer dictado prismar y ponernos un tesoro en vez de uno pone dos quedan cuatro manás toque es decir son rentabilidades por todas partes donde lo mides incluso también al ciclar más maopus bueno descartarlo básicamente va por un tesoro pues en vez de uno pone dos que pueden dar cuatro manás es bastante multiplicar gente que hay que multiplicar y todo saldrá como lo tenemos planeado llamó eso cuatro con los pandragón súper importantes y tres primeros del room para ganar con ellas y guardar turnos extras a casco porros tenemos 5812 13 14 18 20 22 tierras y bueno básicamente esos son ok medios tierra del mazo bastante bien la verdad y tres más dance para llegar a matar con ellas que no es tan difícil la verdad vamos a meter al mar que te va al marzo y bueno vamos a probar también es un estándar clasificatorio por cierto te me suscríbase aquí arriba tienes una tarjetita la cual puedes hacer clic y te suscribes en un pispas ok y encima de los comentarios si tú harías algún cambio al mazo o como lo verías tú siempre me ayuda un montón y te agradecería bastante a ver comenzamos para esto así no por favor necesitamos manar rock please el único de pido eso no me gusta un más de hecho me a quitar sí que es cierto que la mano es súper lenta no tenemos vamos a costo 14 hacer algo es muy improbable pero creo que quedan la mano porque bueno podemos robar cualquier cosita que nos vengan bien ok con sobre la mano como dicho antes de una disputa mortal y bueno pues a cruzar los dedos y a rezar un montón y que voy a salir de tierra llevada que eso no quería hacerlo y voy a turnar lo dicho el mazo que yo creo que me da muy buena espina pero pues puede no funcionar no puede que es un mazo fantasía entre muchas comillas puede que el mazo no vaya bien de ninguna manera pero hay que intentar la verdad aparte es a mí por los ojos me entró bastante el mazo y por eso me entusiasmo un montón aún así yo con los tesoros sabéis gente ya del canal que pues bueno pues yo con tesoros no me llevo muy bien sobre todo porque más de prueba tesoro más de más ha salido mal y aún si no tiene uno haciendo lo que sea me ha salido mal ok por eso es cierto que me tiene un poquito atrás pero bueno hay que intentarlo mi mente está aquí y bueno cuatro a paraguas no sé por qué pero estaba pintamos igual esa u otra no tengo ni idea a ver aquí tenemos una muy grande porque quizás quizás tampoco está bueno de turno uno tampoco tenía neguado pero no tengo ahora mismo que line porque está en tras giras de tierra de aquí ok básicamente bueno pues una tierra nueva ministra y entregar menos que con tres otras dos o sea entre la partida tercera vale hay que joderse un poco pero bueno se tira plant y punto como si tenemos entre comillas bueno pues indicamos algún farol no de contra para decirlo es un farol de yo que sé en este caso sería quizás el test of talents y poco más pero bueno algo es algo bien jugar a tierra está y de turno yo me gustaría ahorrar maná mismo para claro por los pandragón es lo que conviene con los pandragón y de arturo de hecho también con los pandagón no es un convicto básicamente pero no tenemos maná infinito la maná infinita un poco que no tenemos más maná del que usamos para ello pero teniendo con los pandagón en mesa ahora poner los tesoros usamos el sea si ponemos el mismo la misma cantidad de maná del cual hemos gastado así que también se consideraría poner con una especie de filtro con una propina y esperar a claro a ver si una mata o hace algo sacrificar otros 4 4 está bueno un mono black agro ok no habla que no sé si es cierto que es un mazo que bueno estándar mejor te ayuda es uno de esos mazos súper baratos que siempre van bien en estándar ok que bueno pasan inadvertidos pero que yo que sé no no sé mucho en plantar uno súper bueno y eso tanto como el de la estanda pasado el estándar pasado era un gran mazo tío un mazaco increíble no suele tanto un buen turno al mismo sólo tengo que esperar no tener paciencia básicamente tenía el pegado si eso es un normal vaya su punto es un normal entregar el pegado o incluso un bloquear y sacrificarlo con disputo mortal y poco más pero bueno ponerte solo y robar cartas pero en así a ver si me pega quiero que tengo ganas la verdad me encantaría aparte está jugando reactos esto es algo muy importante que sucede con el golf con dragón que es que me encanta lo odio de hecho corresponde con una carta de las que más odio con el juego contra ella pero de las que más me gustan cuando el juego veréis ahora el porqué ok por el tema de que está cuando reactos es importante de libre al bloqueo no creo que hacer nada no déjame me petan en respuesta a tierra pues yo en respuesta de hecho voy a jugar disputa mortal sacrificó obviamente el bicho sólo volver a ver que se cae en el topo aprovecha un poquito más hermana ok pues maná rojo no será en este caso no así no si no me equivoco ahora mismo termini convito a hacer disputa mortal por favor maná bueno como tampoco porque si acaba usa semana nada sin convito vale aunque sea un convito pero bueno tampoco está tan mal con los bandagón recibimos costes básicamente juro que he pensado en sacrificar bueno buscar maná negro en vez de rojo y sacrificar algún tesoro como puesto nuevo pero bueno me he controlado el contenido y he dicho que no al final no aquí llega lo que quería decir yo carlos un turno está morremos un turno extra el mazo es que me parece el agua flipante tío el mazo vamos ya ya es que fliparían no es el caso de hecho me parecía normal pero bueno creo que hacer con dragón vete a lo mejor hacer cualquier otra cosa con los pandragón y aquí bueno viene lo que yo decía ok voy a pegar de 4 para menos 3 es otro tesoro y si él quiere hacer mi target amigos pandragón se oye al counter porque porque él hace targets me pongo tesoro y ya eso que me quitan encima de hecho voy a hacer esto de aquí de hacer premio ni esperadas no pongo la misma cantidad de tesoro así que no me importa yo descartar de hecho en este caso calaín puede ser útil para descartar creo que sí calaín en este caso y bueno pues buscando aquí el turno extra como un cabrón ya está voy a hacer la segunda aquí tenemos como infinito casi infinito a ver no infinito pero tenemos una buena cantidad de combo de combo aquí bastante heavy más negro de nuevo que tiene que darme sacrificó el gas de onda pongo dos tesoros más y me quedo casi igual con lo que estoy incluso con más maná de que tenía veis porque a mí me entusiasmo este más cuando lo vi las cosas como estas hasta aquí hemos llegado gente así que hemos llegado básicamente porque no puedo hacer nada más no pasa nada voy a hacer calaín me pongo el tesoro que he gastado lo pongo así que no me importa mucho y ya da turno nega con el contenedorado es flipante 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 tío es flipante el como el mazo se retroalimenta el solo y si tuviera otra copia más de arroz epiphanie sería ya el combo con vasos sobre todo voy a mover la cámara un poquito sobre todo si por ejemplo sacar en estándar alguna otra copia de turno extra hoy por imaginarlo 8 turnos extra en este mazo que sería que bueno eso fuera muy probable robar alguno y que flipante tío será será tiene uno casi absoluto o sea me parecería guaris y mutil más de pero guarisimo guarisimo digo en serio la verdad menos a menos a la mesa me mata calain la masa crea de cancho carne es un encantamiento jodido en un tratamiento que duele pero creo que que entre matar un bicho a matar y ya está también lo que me loco y se ganar una vida a ver su mandamiento como dicho antes jodido pero bueno hasta ahí no tampoco es para tanto mi vida en tercero no está mal robo de hecho mira puedo incluso ya por la inscripción de mascotas en este caso sería verlo pero creo que ahora mismo creo que también intentar ver con la maldad o sea que tengo que ver bien que lograr hacer que es lo que no que es lo que no hacer ya baja la tierra está en plan azul transformarse a por 51 sean dos malas de aquí 456 transforma más land y bien tercero al bicho quizás una buena hostia que mete el método de 11 tío y me cae yo con seis manás seis para aparecer dividir entre cero si no no si teman así temas para hacer dividir en tercero y luego algo de coste 4 que coste 4 bueno puede ser cositas no se pueden haber cositas pero creo que va a intentar bueno pues básicamente tirar para adelante es una buena opción sacrificó dos manas azules tapeo 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 otro por ejemplo este tendría la pila 6 tengo cinco días más venga va transforma son 11 al final más de forma al final el mazo vamos flipante son 11 se va a seis vidas por menos por ahora y de turno no no necesitas de otra cosa pero mismo interesados de esos son siete manas o sea me da para hacer con termina pasa el divino tercero me da para hacer lo que yo creativo por eso es que me encanta este mazo lo digo en serio es que me parece una burrada tío una partida con todo tío madre mía pero qué asco de verdad vamos a una partida más y vamos a ir disfrutando o sea habéis visto eso mismo como si quieran hemos visto una parte de la potencia del mazo pero por ejemplo imaginar que en este transcurso en este recorrido hubiéramos encontrado un turno extra ok como no habría sido increíble y bueno vamos a ver qué tal el mazo en otra partida ok tenemos una nueva y aquí la pregunta sería si el mazo funciona sin gols pan dragón habrá que verlo ahora sí bueno tienen a tener short por ejemplo si robamos más cosas de poner tesoros logramos sacarle más provecho ok obviamente no voy a esperar a jugar calaín hasta tener son obviamente pero pero no está mal me refiero no que ahí no es una mala sinergia voy a hacer y de hecho aquí manán rojo sería no el caso más rojo o negro con el rojo impera más soy su normal si soy su normal soy pudo su normal porque me pasa tanto los vídeos me pregunto siempre no sé por qué en mi cabeza no estaba en lo que estaba ahora mismo no lo digo en serio yo quería jugar calaín y me acaba de fallar una neurona mismo soy puto su normal tío no digo sé que no hago aposta pero es que me pasa me pasan cosas como ésta me firmante flipante solamente digo eso flipante tío a ver contador al pegar más bueno pues ahora que pegue no sea claro son pegas de cuatro chaval que vamos a hacer entre el daño luego al calaín como dicho antes obviamente de poner dos tesoros que no está mal la verdad es un buen compito es un gran compito la verdad cada en dos tesoros quedan tengo tres manás no sería puedo combar de una manera muy general mismo de chubiera de turno para que ponga contadora y haga toda la mierda que quiera hacer tengo una especie de orzo una especie de orzo raya tío raízima no sé cuál es pero una especie de orzo rara sería el convito quizás hacer disputa mortal disputa mortal sacrificar calaín en este caso me pongo dos tesoros más adicionales y así voy jugando con la miniciendo todo en general ok y bueno me robando carta claro obviamente control hay perfecto esto aparte es sorcero y no exilia y pone entre dos perfecto lo dicho antes de que se resuelva disputa mortal sacrificó calaín y me sale gratis por así decirlo por el tema de que es el mismo maná que uso que emprendo en ello y robo dos cartas extra es el combo de locos y combo lo dicho no quisimos la verdad me parece muy muy feliz el puto compuesto respuesta en ciencia fatídica bueno bueno nada menos que hacer mala suerte y vale pues voy yo supongo no se matan respuesta a eso se entiende el porqué pero está y si el robo no está mal lo que no hace falta ahora mismo algún costo en dragón o algo para ir acelerando el proceso pero puedes incluso comerciante habría que verlo comerciante sacrificar comercialmente la misma forma no me no me convence mucho pero no es una mala opción tampoco o que incluso yo que sé en cualquier momento de volver a la mano él con el 20 0 de volver a la mano el aspirante luminar que algo es algo no habría que verlo habría que verlo tesoros tengo para dar y regalar vaya tengo para aburrir así que lo que queda eso encontrar algún costo en dragón contra cualquier cosita que me pueda servir y por cierto dicta primaria hacia robar dos cartas de cartas dos cartas o dos años donde nosotros queramos voy a pasar un poco ya yo voy a volver a la mano ya la mierda esta no sabe que me está tocando un de los cojones vaya esté o no bien hecho pero yo creo que ya lo que toca devolver la mano y luego bueno pues básicamente en mi turno hacer dos palos y hoy yo ponerme tesoro oro bar cartas depende un montón pero estaremos en un exceso no voy a pillar a wincom por menos por ahora me gustaría hacer otra cosa vale me lo mata me lo mata no me lo auxilia debe responder no la podría responder ti o sea no me va a responder para nada me parece un poquito de mal gusto en una broma mitad de mal gusto por parte de arena pero bueno a ver profesional simbología adelante no está mal la tierra la verdad no voy a jugar esto menos para ahora aunque lo haya visto que se queda ahí y tiene que dar turno no ahora mismo del turno la verdad el turno y yo que sea o robo dos cartas o me pongo tesoro yo pero dos años voy a hacer sí o sí y de hecho de manera que estaría que sea bastante inteligente entre comillas no por menos lo que pienso el contador donde contador hay respuesta dos años ahí espero no tenga nada para salvarlo por favor dos años sí que sí que demás y ahora queda al ver o me pongo tesoro o robo descartó tío que hace primero luego primero roba y luego descarta no voy a hacer eso porque los jugadores como para contándolo todo no activa jugador como y 33 descartó en este caso al contero estaban en el contero estaba en este caso ahora ciencia ambiental es me duele pero bueno no pasa nada ciencia mientras son ahí y en este caso también disputa mortal creo que ya descartar un poco toquen encima lo que bien que más quiero que más puedo pedir que más puedo pedir venga pasamos a bloqueos genial bien bloqueado como ellos manda mira con el mandatado por si no tiene cualquier cosita rano otra vez él no te va a exigiar mi otro tío él no está y no te va a exigiar menos todo y ahora que entre al fin y al cabo no me da mucho por saco es esa carta verdad pero va a eso va a full en vacilar me lo todo tío a todo lo que pueda vale esta carta y tengo en restarla es su win con acción al cabo o una de sus mayores win con así que si conviene contestar la cala y no está mal como el robo aún así lo he metido un poquito atrás no me gusta mucho el robo y de hecho voy a descartar la tío no me hace mucha gracia los cientos de hacerlo así como sorcería si encuentro que ese cualquier gol pandragón o cualquier cosa me guste más y no no es el caso más suerte 1 el turno no creo que es lo más inteligente pero ahora y por cierto es un normal porque pide al petado esto que agrega un tesoro sabes que se camufla muy bien tenga el petado final su turno esto y bueno pues ya quieras o no algo es algo no a ver de gran tesoro la verdad me siento paro de hecho me había sacrificado y robado cartas de aquí así bueno lo siento mucho creo que carla pero venga voy a traer y atraer y que pues pase lo que tenga que pasar en el juego cualquier cosita y yo lo contraré esto perfecto exhibición no a tu puta casa exhibición de mierda sienta sedición y ya ante tanta búsqueda yo creo que conviene ya no sigo sin encontrar lo que yo quería tío si los encontrar por ejemplo eso el turno extra que lo que estoy buscando pero claro ante tanta búsqueda yo creo que ya lo que queda es meter con las malas de ostias otra cosa me queda tío o quedarme interesado es que claro también hay que verlo también importante porque por ejemplo puede bien tercero en su turno tengo un montón de cosas que hacer en su turno ok se puede quedarme un turno interesado para petar esto para hacer bien tercero o parte disputa muerta significa un tesoro creo que me viene bien no me viene mal la verdad voy a verlo bien espero terminar que perfecto en su turno pues seguramente lo que contó ahora y para prioridad final su turno pero esto vamos a cruzar los dedos yo tengo siete copias de cosas importantes en el mazo o sea de las cosas más importantes para el efecto tu nuestra es sensacional de hecho me encanta el robot que no hace falta buscar más más de falta final el turno dividiendo cero abro paso un abro camino por así decirlo cuando veía con mi maldad y mi turno claro exhibición de mascotas que ya toca vale bueno no está mal tú no extra pero tengo una idea de vería me reventaría por la mitad y una idea tampoco ya poner esto pero claro con la banda no la manda que tiene más peso o esto tiene más peso claro que madre mía te lo robo y los robos sensacionales la verdad no voy a quejar de ninguno porque me encantan todos venga vale pego de dos vamos a empezar con las hostias hombre como dios manda pero de dos por ahora más definida al room pero momentito para montito disputa amor tal creo que era bien sacrificando un tesoro no no un tesoro un tesoro no un toque no un toque como no un pajarito robo dos cartas no está mal robo la tierra perfecto y epigenia del concede que que asco de mazo tío pero qué asco de mazo lo digo en serio me da asco jugarlo o sea yo cuando hice dragón puta mira si entra conseguir uno y para qué coño tengo semáforo aquí que asco de mazo lo digo en serio me da asco mira asco tío o sea yo después de estas partidas yo lo metería incluso eso meter short a los más ahora mismo tiene de estándar lo que dice control me parece una carta tan infravalorada dioper por infravalorada de verdad yo de hecho soy de esas personas que la infravalorada la infrapalorada saco pero yo creo que metía cuatro copias en el mazo escribió en serio me acaba de dar unos resultados que uno dice y yo de dónde ha salido esto flipante simplemente flipante verdad ojalá te hayas quedado hasta este punto de vídeo madre mía la falta de agua lo que me hacen flipante tío también ojalá te hayas quedaste hasta este punto de vídeo y bueno pues te hayas disfrutado no hayas disfrutado básicamente porque bueno pues hay donde disfrutar recuerda suscribirte mucho al vídeo al canal compartirlo y bueno pues no tengo mucho más que decir así que vemos en el siguiente vídeo adiós